Ahora, te voy a decir algo que me gusta a la gente conseguir, si pueden. Cuando tenemos un problema, la mayoría de nosotros nos dicen, oh, panica, panica, Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero tengo algo que intento conseguir a la gente decir. Cada pensamiento que pensamos y cada palabra que pronunciamos está creando nuestro futuro. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos y pensamos. Porque todo ese resentimiento, ya sabes, el andar refunfuñando, como yo le llamo, el ir y venir una y otra vez con esas dificultades pasadas, no hacen nada más que atraer más dificultades para ti. Porque yo veo la vida como un boomerang, lo que das hacia afuera vuelve a ti. Y esto sucede una y otra vez y otra vez, como un boomerang, cada vez que lo lanzas vuelve y si lo tiras de nuevo, volverá de nuevo. Así que es lo mismo que ocurre con nuestros pensamientos y nuestro hablar. Algo muy importante es saber apreciar la vida y expresar gratitud. El universo ama la gratitud. Y cuanto más agradecido estás, más cosas por las que estar agradecido habrá. Y cuando digo cosas, no quiero decir objetos necesariamente, sino que solo mejoras la calidad de tu vida enormemente. Luis, entonces lo que tratas de decir como calidad de vida, ¿no significa una casa realmente bonita o un carro muy bonito, por ejemplo? Puede ser, pero no tiene que ser así necesariamente. Porque, ¿de qué te sirve un buen auto si estás todo lleno de resentimiento todo el tiempo y andas conduciendo por ahí odiando a todo el mundo? Eso no te va a ayudar en nada. Es mucho mejor si tuvieras un auto viejo y estás agradecido y sintiendo aprecio por la vida. Y también creo que es extremadamente importante que ames y aprecies quien eres. Muchos de nosotros hemos crecido creyendo que realmente no somos lo suficientemente buenos. O que no somos dignos, que no merecemos. Y sabes, somos expresiones magníficas divinas de la vida. Y tenemos que saber eso y vivirlo y experimentarlo y regocijarte por ello. Una de las cosas que siempre repito tantas veces y que le digo mucho a la gente que haga es ir al espejo. Especialmente la primera cosa que hagan por la mañana. Antes de cepillarte tus dientes o cualquier otra cosa. Y mirar en el espejo y solo decir, te amo, realmente te amo. Y lo que pasa cuando hacemos eso es que empiezo a conectar con ese niño interior que está adentro. Un niño pequeño que probablemente fue rechazado durante mucho tiempo. Y cuando haces eso es sorprendente como los milagros parecen suceder. Luis, si pudieras abordar una cosa, un concepto o una creencia en lo que sería y probablemente sea difícil para resumirlo todo. Pero, ¿tú qué dirías que en absoluto es lo más importante para hacer? Bueno, creo que amar quien eres y estar muy agradecido por la vida y ser muy agradecido. Yo digo gracias muchas, pero muchas veces a lo largo del día. A menudo no se lo digo a alguien en particular. Yo solo digo, ya sabes, gracias, es maravilloso, gracias. Y encuentras más y más cosas para estar agradecido. Por ejemplo, hoy estaba conduciendo desde San Diego. Y las flores silvestres en las laderas están simplemente hermosas este año. Y yo venía pensando que estaba tan feliz y tan agradecida porque tuve la oportunidad de verlas. Porque pude quedarme ahí sin reaccionar. Porque no era en particular un trayecto que quería manejar, pero era simplemente hermoso. Ahora, te diré algo que me encanta decirle a la gente que hagan cuando tenemos un problema. La mayoría de nosotros reaccionamos, oh, pánico, pánico, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y bla, 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 bla. Pero tengo algo que trato de darle a la gente para que usen y digan, en el momento en que haya un problema, te detienes y dices, todo está bien, todo está bien, todo está funcionando para mi bien mayor. Y de esta experiencia, solo el bien vendrá. Y yo estoy a salvo. Ahora, esto te da tranquilidad. Baja la agitación interior. El tiempo es suficiente para que el universo encuentre la solución al llamado problema. Verás, cuando hay problemas, no tenemos tanto que solucionar problemas. Necesitamos arreglar nuestros pensamientos y nuestra actitud sobre cómo respondemos a ellos. Y luego los tienes cada vez menos. Y cuando llega la solución, dices gracias. Sabes, yo no soy una persona que esté en ventas. Yo soy una maestra. Yo trabajo con personas que vienen a mí, que quieren aprender a cambiar sus vidas. Recuerdo cuando escuché eso por primera vez, que si estuviera dispuesta a cambiar mi forma de pensar, podría cambiar mi vida. Era como una revelación que sucedió. Y pensé, Dios mío. Y luego usé todo mi tiempo tratando de descubrir cómo hacer eso, porque sonaba tan maravilloso. Y hay otras personas que nunca estarán interesadas en ello, tal vez en la próxima vida, o en una después de esa. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de que la mayoría de nuestros llamados problemas son causados por las vibraciones que tenemos, y que han estado saliendo al mundo, y que estos supuestos problemas son simplemente oportunidades para que podamos desarrollarnos, cambiar y mejorar, estaríamos mucho mejor, cambiando la forma en que pensamos, cambiando nuestra perspectiva, es realmente todo lo que se requiere de nosotros. La voluntad de perdonar y la capacidad de dejar ir ese resentimiento. Ambos son necesarios para observar cambios notorios. Bien, Luis, ¿y qué sigue a partir de aquí para ti? No lo sé, pero lo descubriré. La vida me lo traerá. ¿Todo está bien?